Hola, ¿cómo están? Yo soy Rosalita y bienvenidos a mi canal. Bueno, miren, con el cariño y respeto que se merecen mis amigos de Argentina, hoy me preparé un delicioso chimichurri argentino. Créanme que mi carnita se ha quedado deliciosa con esto. Yo ya había probado una vez, pero nada que ver con este que preparé. Así que, bueno, miren, nosotros aquí en El Salador no acostumbramos a preparar esto, así que es la primera vez que yo lo hago. Bueno, ahí les queda de tarea a mis amigos de Argentina que me pongan la nota, a ver si me saqué buena nota o no. Acepto críticas constructivas. Y bueno, por acá les voy a dejar entonces cómo fue que hice esta delicia de chimichurri. Y bueno, miren, estos fueron los ingredientes que utilicé para hacer este chimichurri. Utilicé perejil fresco. Miren, yo vi muchos videos y en todos decían, no usen máquina, no usen procesador, puro cuchillo. Y pues yo muy obediente, así lo hice. Piqué el perejil fresco a puro cuchillito. También que el ingrediente principal, así que no hay que escatimar con el ingrediente, es el orégano seco. O también es preferible ponerle orégano fresco. Y bueno, aquí en la cajita de descripción les voy a dejar los ingredientes que utilicé exactamente. Acá estaba incorporando todo muy bien. Le puse los dos dientecitos de ajo finamente picado. A mí me encanta el sabor que le da el ajo a la comida. Ay, es tan rico. Y bueno, miren, por acá le agregué, tenía aceite de girasol. Así que le agregué, no les puedo dar una cantidad exacta. Exacta, pero más o menos ahí que quedara cubiertito el perejil. Le puse dos cucharadas de vinagre blanco y ya lo incorpore todo muy bien. Y eso es todo. Y miren, algo que sí me hizo falta fue el ají. En vez de eso yo le puse chile habanero. Porque me dijo mi amigo de Argentina que pues esto tenía que llevar así como un poquito de picante. Entonces le puse un poquito de chile habanero. Pero sentí que no fue suficiente. Así que le agregué de un chile que tenía ahí. Pero este traía como limón. Así que miren, esto quedó delicioso. Así fue como me quedó el chimichurri. Les digo que yo quedé encantada. La carnita sabía tan rica. Le puse a los choricitos. De verdad, preparen esto. Les va a encantar. Así que cada vez que yo haga carne asada me voy a preparar un chimichurri argentino. Porque me encantó. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video regálenme manita arriba. Ya saben que me ayudó muchísimo para que otras personas conozcan mis videos. Que besito, me los cuide, me los proteja siempre. Les mando muchos besitos. Cuídense mucho. Bye.